Organismos de socorro y bomberos continúan con la búsqueda de Carolina Gómez, estudiante de la Universidad de Antioquia, quien fue arrastrada por la creciente de una quebrada en el sector La Playita, en Barbosa. La joven oriunda de Marinilla se encontraba realizando trabajo de campo para su tesis profesional con una compañera, quien fue rescatada sin lesiones. El día de hoy continuamos las operaciones, determinando muy bien las fuerzas de tarea, los sitios estratégicos para búsqueda. Iniciamos en la parte alta de la cuenca y ya en este momento vamos a Guasabajo del río Aburrá en la búsqueda de esta joven. A la búsqueda se han unido varios organismos de socorro de municipios y del Valle de Aburrá. A esta búsqueda se nos han unido varios organismos de socorro del área metropolitana, como es Bomberos Medellín. También el DAGRE nos ha prestado su atención a través de un equipo con dron. Se nos ha unido también a Guasabajo varios cuerpos de socorro, como son Bomberos Gómez Plata, Bomberos Santo Domingo. La alcaldía reiteró la alerta roja por posibles crecientes súbitas por lluvias.